A eso de las 9 de la mañana de este lunes, la Dirección del Área de Salud de Ciudad Quesada reportó la afectación por un corte del servicio de agua potable en el edificio donde se ubica Odontología y Farmacia. Por esta situación, 15 pacientes con cita previa tuvieron que ser devueltos, ya que el líquido es indispensable para las valoraciones de los asegurados. Esta situación generó molestia debido a que el servicio de agua potable estaba a pago y aún así se suspendió. La intención es subsanar de una vez por todas este acto que no procede, para que por parte de la municipalidad nos escuchen y acaten la normativa establecida al respecto. Los servicios de salud no se pueden afectar por una suspensión irregular. Piden a las autoridades municipales evitar este tipo de acciones, ya que solo perjudican a los asegurados. Esto porque ahora deberán reprogramarles las citas. A los pacientes afectados, nosotros procederemos a contactarlos para reprogramarles la cita en el transcurso de la semana. En este caso, intervino a la Defensoría de los Habitantes en la región Huétal Norte al asegurar que en casos de servicios de salud deberían de reaccionar diferente y no perjudicar a los asegurados de esta forma. Es una lástima que esas 15 se hayan tenido que devolver para su casa, porque implica no solamente el desplazamiento, sino que implica que adicionalmente son pacientes que se van, quizá que están enfermos, que se sienten mal y que todo lo demás, y que van a ver todavía más afectada su condición de salud. Medina añadió que se acercarán al municipio sancarleño para evitar que esto suceda nuevamente. Intentamos conocer la posición oficial de la Municipalidad de San Carlos sobre lo sucedido, sin embargo, no fue posible tener una respuesta.